Agustín Delgado, ganador, tercera victoria. Bueno, a contarle a la gente cómo fue esta carrera. Bueno, la verdad, largamos en el lugar segundo y tratamos de pasar todavía y se pudo pasarlo y en la última vuelta se me mete Pichu y traté de cuidar el lugar y poder tratar de ganar. ¿Es la primera vez que corres acá en Forre? ¿Cómo encontraste la pista? No, no, no es la primera vez, sino que es la segunda y la pista la encontré en la serie. En la vuelta no la podía encontrar, no sé qué me pasaba. Y descansé y me puse a pensar antes de la serie y pude encontrar la pista. ¿El papá te dijo algo? No, no, traté de recalcular yo todo, traté de recalcular y tratar de ganarla. ¿Agradecerle a quién? Bueno, más que todo a Córdoba Moto, a Job One, a W Standard, a Fabricio por el motor, a Filipa por el chasis y a todo lo que me apoya. Pichu, terminaste el segundo, contarle a la gente cómo fue la carrera. Bueno, muy peleada, largamos en un tercer puesto, muy complicado pasar todo y bueno, los quedamos en el segundo lugar después y había que cuidar el lugar e intentar pasar el AU, pero en la última curva intenté y no se dio. Muy bien, agradecerle a quién, Pichu. Agradecerle a todos, papá, mi mamá, a mi abuela, a todos. Y le quiero mandar un saludo a Yonatan Junco que está pasando un mal momento. Muy bien, muchísimas gracias, le vamos a mandar el saludo. Tobias Piedribuena, bueno, contarle a la gente cómo terminaste, cómo fue esa carrera. Quedé tercero, fue difícil, me pasaron en las curvas, fue muy difícil y bueno, pero quedé tercero. ¿Largaste bien? Sí. ¿Largaste en punta? Sí. ¿Te gustó la pista? Muy menos. ¿Te costaba agarrar el radio interno? Sí. ¿Te ibas muy afuera? ¿Hablaste con tu papá, hablaste con Héctor, qué te dijeron? Sí, que primero esté tranquilo y que entre bien fuerte adentro de la curva. Agradecerle a quién, Tobias. A todos los que me apoyan, a mi papá, a mi mamá, al Chassi, Muler y a la Mirca Zafrea. Valentín, que hace muchos kilómetros, ¿de dónde venís, Valentín? De Saladillo. Tenés más de mil kilómetros, es mucho el esfuerzo. Sí. Exacto. Bueno, contame a la gente, ¿cómo ha sido la carrera para vos? Bueno, bastante peleada, a Toby no lo podía pasar y bueno, se la tiraba por todos lados y nunca me daba. Bueno, pero bueno, ¿te llevás un podio y te llevás un trofeo acá de Forra y que nunca habías corrido? No, la verdad que no. Muy bien, ¿agradecerle a quién? A toda mi familia y a mi mamá, a mi mamá que hoy no pudo venir. ¡Gracias!